pero por lo pronto nos vamos ya con información, porque de primera mano queremos mandarle un fuerte abrazo a Emir Pavón y a su esposa Estefania Aranda, porque lamentablemente el viernes 11 sufrieron un accidente automovilístico, esto fue en Houston, Texas. Según un comunicado de prensa enviado por parte de la oficina de Emir, todo comenzó cuando pidieron un taxi a través de una conocida aplicación móvil de traslados terrestres. Al poco tiempo se dieron cuenta que el conductor estaba manejando en exceso de velocidad en medio de la pista, y el cantante le pidió que bajara la velocidad, pero el chofer no hizo caso. Y fíjate, por instinto, para proteger a su familia, hay que recordar que Estefania tiene seis meses de embarazo. Emir la abrazó fuerte justo a tiempo porque ambos sintieron el impacto. El vehículo salió de la autopista este de Texas, cerca de Collinsworth, para chocar de frente con un poste de concreto. Basta ver las fotografías para ver la olo impactante del accidente. Rápidamente llegaron al lugar ambulancias y policías atendieron urgentemente a Emir, quien se encontraba más lastimado. Lo inmovilizaron del cuello y lo estabilizaron. Tenía severas cortadas de nariz, frente, brazo y mano derecha, así como golpes y hematomas en rostro y cuerpo. Afortunadamente, el equipo médico confirmó que tanto Estefania como su bebé se encontraban fuera de peligro. Ella resultó con golpes en el cuerpo, fractura de pierna y fue trasladada a un hospital de maternidad cercano, a donde se encuentra internado también. Sí, fíjate, el parte médico afirma que la recuperación en ambos es favorable. Gracias a Dios, qué bueno. Se espera que sean dados de alta en los hospitales correspondientes y para poder regresar a la Ciudad de México, donde continuarán con su recuperación. Es que tú ves esas... Ve nada más cómo quedó ese coche. No, no, no. Gracias a Dios están restableciéndose. El coche, lo estamos viendo, pérdida total. Ya cuando se activan las bolsas de aire, que son las de protección, ya es pérdida total el coche. Quiere decir que el impacto fue muy fuerte y bendito Dios que la esposa Estefanía se encuentra bien. Embarazada. Porque embarazada con seis meses y en verdad el instinto protector de Emir que pese a toda la situación le da tiempo de reaccionar para abrazar a su mujer. Y fue el más lastimado. Exactamente, pero en este instinto que yo creo solo un padre puede tenerlo, que todavía no es papá porque no ha nacido el bebé, pero él protegiendo a los suyos y no le importó estar lastimado y pues cómo terminó. Pérdida total material, afortunadamente solo material. Ay, sí.